¿Por qué se llama el plan Daniel? Así como se llama plan Daniel Se llama plan Daniel, no se llama dieta Daniel Se llama plan Daniel porque son cinco factores Comúnmente cuando tú te quieres poner a dieta Te comentan, bueno tienes que dejar de comer esto o aquello Y hacer ejercicio, bueno esos son dos factores En el plan Daniel son cinco Es obviamente la alimentación, es el ejercicio Pero también la fe, de lo que hablé la semana pasada Hablé del factor fe, también voy a estar hablando del factor enfoque El cambiar nuestra forma de pensar Y el factor amistades ¿Con qué personas me estoy juntando que me pueden ayudar A cambiar mi forma de pensar más rápido y mis hábitos? Y entonces déjame comentarte que este plan Daniel El nombre sale del profeta Daniel Y para eso en Daniel capítulo 1 Verso 11 al 15 Está el texto de donde es la esencia del nombre Te doy un poquito del contexto de este versículo O de estos versículos Daniel era un adolescente aproximadamente Entre 15 y 16 años Cuando viene el rey Naucodonosor de la nación de Babilonia Y conquista al pueblo de Israel Y se lleva cautivo a la mitad de la población Pero sobre todo se lleva cautivo a los más inteligentes A los jovencitos con más potencial Para darles un entrenamiento Y hacerlos funcionarios de la nación de Babilonia Entonces se llevan a Daniel y a tres amigos de él Que bueno se llevaron a muchos más Pero el libro de Daniel es un relato acerca de las vivencias de ellos Y entonces cuando se los llevan Los someten a un programa especial Que podían Es un entrenamiento donde Les daba oportunidad a comer Lo que el rey comía ¿Y qué te imaginas que comía un rey? Y como que el día de hoy pudieras juntarte con alguien Que tenga acceso a todas las tiendas departamentales Y te pudiera decir Mira, entrale a todo lo que quieres ¿Qué escogerías tú de comer? Yo me iría sobre las galletas Yo me iría sobre las galletas Todo lo que es dulce Todo lo que tuviera también más grasita El pan Bueno mi esposa me conoce bien Que estaría allí sobre el pan bimbo Entonces Daniel en lugar de hacer eso Con esa cortedad a los 15 años En lugar de irse a comer todo lo que comía el rey Dijo Y aquí está el verso 11 En la nueva tradición viviente Entonces Daniel habló con el asistente Que había sido designado por el rey del estado mayor Para cuidar a Daniel A Nanías, a Misael y a Sarías Son estos amigos de Daniel Y le dijo Por favor Pruébanos durante 10 días Con una dieta de vegetales y agua Al cumplirse los 10 días Compara nuestro aspecto Con el de los otros jóvenes Que comen la comida del rey Luego decide De acuerdo con lo que veas ¿Por qué tanta ceremonia Diciendo danos 10 días de prueba? Porque el que los estaba cuidando Este asistente Si no los cuidaba bien Y no obedecían las reglas del rey Era muerte segura Entonces le están diciendo al asistente Danos oportunidad por 10 días Y si tú no notas un cambio Entonces podemos comer la comida del rey Y entonces verso 14 dice El asistente aceptó la sugerencia de Daniel Y los puso a prueba por 10 días Al cumplirse los 10 días ¿Qué dice? Se veían más saludables Y mejor nutridos Que los jóvenes alimentados Con la comida asignada por el rey Eso es lo que quiero para ti Que estés más saludable Y mejor nutrido Que se te vean las chapas Que te veas así Con energía Contento Que te veas saludable Entonces Es por eso que estamos llevando Este programa Que se llama el plan Daniel Como te comentaba Este plan fue desarrollado En la iglesia de Sarubac Ellos se ponen a medir todo Y se pusieron a medir Cuántas libras tenían de sobrepeso Como congregación No hombre Miles, cientos de miles de libras de más Es lo bueno que nosotros No tenemos tantos miles de libras de más Eso es lo tremendo Eso es lo bueno Pero el pastor Rick Warren Junto con otros tres doctores Se pusieron a desarrollar un libro Que se llama el plan Daniel Y entonces es el doctor Daniel Amin Daniel Heyman Mark Heyman Y Rick Warren Ellos hicieron junto con el doctor Oz Que tiene un programa ahí en la televisión Entonces uno es un doctor del corazón Otro es un doctor del cerebro Y el otro es un nutriólogo Entonces ellos tres desarrollaron este plan Y es por eso que como te digo Es un plan integral Para que tú desarrolles un nuevo estilo de vida La semana pasada te estuve hablando Acerca del factor fe A manera de resumen El factor fe viene resumido en Lucas 16.10 ¿Qué tiene que ver el que yo cuide mi cuerpo Con agradar a Dios? De todas maneras el que come fritangas El que come tacos de muerte lenta El que come guajolotas Allá en mi pueblo le llaman guajolotas A las tortas de tamal Que te las empujas con una tole ¡Ah! Es la gloria ¿Verdad? Bueno De todas maneras Quien come eso Y el que come verduras Lechuguitas Zanahorias Este Come porciones moderadas Los dos van a fallecer Los dos este cuerpo se va a hacer tierra Si es que Cristo no ha venido para ese entonces Entonces ¿Qué objetivo tiene yo cuidarme Con respecto a mi salud? Lucas 16 Veíamos la semana pasada Este es el factor fe Del que ya hablé Este es un resumen Dice El que es honrado en lo poco También lo será en lo mucho Y el que no es íntegro en lo poco Tampoco lo será en lo mucho Por eso Si ustedes no han sido honrados Con el uso de sus riquezas mundanas ¿Quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados ¿Quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Entonces A lo que estamos reflexionando la semana pasada Es que este cuerpo De hecho esta vida Todo lo que hay en este mundo Nada es nuestro Dice la palabra que todo es para Cristo Por Cristo y de Cristo Que nosotros solamente somos así como un mayordomo De hecho por eso se le llama mayordomía Si no Has visto un ejemplo de mayordomo Allí con Batman y Robin Si has visto ahí los cómics Tienen un mayordomo Que creo que se llama Díaz Y ese mayordomo conoce la baticueva Y ahí anda con la baticomputadora Y puede utilizar toda la casa Del tremendo Batman ¿Verdad? Pero él no es el dueño Bueno, de la misma manera Este cuerpo lo podemos utilizar Tenemos una casa donde poder vivir Tenemos un auto en que transportarnos Pero nada, nada es nuestro Es una prueba de que también te comportas Con lo que Dios te está prestando Y la prueba de eso es que nuestro cuerpo Cuando comes Ya no depende de ti Para donde se va la hamburguesa Para donde se van los vegetales Para donde se va Nada de eso ya depende de ti Nuestro cuerpo es prestado Y nosotros somos mayordomos Y entonces está diciendo ahí Que si lo tratamos bien Entonces Dios nos va a confiar Las verdaderas riquezas Eso fue la semana pasada Lo que es el factor fe El día de hoy Quiero que veamos El factor alimenticio Esta semana que viene Los grupos pequeños Van a estar hablando Más profundamente Del factor alimenticio Pero yo quiero darte Información extra De la que viene en el DVD Espero que estés en un grupo pequeño Y entonces Primera de Corintios 6 Lo dice así Verso 12, 13 Y luego el 20 La versión Biblia parafraseada Dice Ustedes dicen La comida es para el estómago Y el estómago para la comida Esta es mi parte favorita Dice bien Tu cuerpo es tan solo temporal Pero eso no es excusa Para llenar tu cuerpo Con la comida Hasta reventar Por eso escogí esta versión Porque esta versión Lo dice así bien práctico Que la comida no es Para comer hasta reventar Me confieso Yo hay veces que Disfruto demasiado comer Y se vuelve un deporte Favorito Y al rato termino Ay porque comí tanto Y dice Tu cuerpo no es La comida no se hizo Para que comas Hasta reventar O complacerlo Con la inmoralidad sexual Y de allí salto Al verso 20 Dice Fue creado Para el Señor Y al Señor Le importa Nuestro cuerpo Algo que me confrontó Así tremendamente Es que en ese versículo O en esos versículos Te puedes dar cuenta Que para Dios Está poniendo Al mismo nivel Inmoralidad sexual Que el comer de más Y a veces culturalmente Pues si Ay mira Un adúltero O un fornicario Alguien que tiene Relaciones sexuales Fuera del matrimonio O alguien que tiene Relaciones sexuales Antes de casarse Y si lo vemos a veces Como socialmente Un poquito como Wow este amigo Anda desordenado Esta amiga Mira como puede andar Haciendo eso Pero que tal El comer de más El comer de más Para nosotros Tal vez no es tan malo Pero Dios Lo está poniendo Al mismo nivel Y lo que tienen En común Es que tenemos Que disciplinar Nuestros deseos Que no puedo dejar Que mis deseos Carnales me gobiernen Que mi egoísmo El placer De disfrutar La comida O el sexo Que las dos cosas Dios las inventó Aunque hay veces Que vemos al sexo Como algo de que No, no de eso No se habla Y el creador Del sexo es Dios Y gloria a Dios Por eso ¿no? La verdad que yo le digo Señor que Dios Tan maravilloso Y creativo eres Pero por lo mismo Da reglas Da reglas Que viene el diablo Y quiere distorsionar El diablo No crea nada El diablo Solamente pervierte Lo que Dios Ya creó Y entonces Dios crea el sexo Y de repente Viene el diablo Y se quiere hacer El autor Como que él fue ¿no? Y nos hace ver Como que Ay que Dios Tan aburrido Que no quiere Que tenga sexo No Dios creó el sexo Pero dio reglas De como debe de ser Porque si no A rato terminamos O con enfermedades Venéreas O con el corazón Hecho pedazos Porque no seguimos Las reglas de Dios Lo mismo sucede Con la comida El que creó La comida Fue Dios Gracias Señor Por la comida Pero puso reglas Puso reglas Para que la comida No nos destruyera Obviamente Hay veces que las Compañías alimenticias Te dicen Ay pues Para que siguen Las reglas Mira come mejor Esto que yo creé Que se ve mejor Y supuestamente Sabe mejor Pero la comida Es medicina Te comentaba La semana pasada Que la comida Es más que solamente Algo que te quite El hambre La comida Es información Que le está diciendo A tu cuerpo De que aliviarse O de que enfermarse Entonces la comida Es la mejor medicina Que puede haber Hay veces que decimos Ay como que ya No estoy viendo bien Como que Pero no te gusta El jitomate Ay no Ay no Eso es el jitomate No no me gusta Pero pasan los años Ay ya no veo bien Ya que dice O me alargan el brazo O me hacen la letra Más grande Porque como que Ya no veo Pues si pero es que No estás comiendo La medicina Que Dios creó Que se llaman Frutas y verduras Verdad Y entonces empezamos Después de todas maneras A necesitar Medicina Pero creada por el hombre Y que tiene efectos secundarios Te cura el ojo Pero ya no oyes bien O te cura el oído Y ya no te saben Las cosas igual Entonces debemos De tener en cuenta Que la comida Es más que Lo que te quite el hambre O que te da placer Al gustar la comida Es información No pienses Que tu libertad De Porque hay veces Que decimos Es que es mi vida Cuidado Cuidado Acuérdate de la mayordomía No es ni tu vida No es ni tu carro No es tu casa Cuida lo que tienes Porque pertenece a Dios Y eso deja ver Lo que hay en tu corazón A Dios no le importa tanto El cuerpo Como te digo Nuestro cuerpo Al fin y al cabo Se va a ir a la tierra Pero que era lo que había En tu corazón ¿Por qué maltratabas a tu cuerpo? ¿Por qué no te importaba? Esa es la cuestión Hay veces que conozco gente Que pretende ser más lista Que Dios De hecho culturalmente Se le aplaude a la gente Que trabaja A todas horas Y si tu le dices a alguien Yo este Tengo un día de descanso En el cual no trabajo Hago lo que me gusta Lo que me relaja Como que te ven así Ay no Pues yo trabajo Y mira salgo del trabajo Y llevo a los niños Acá al karate Y luego le corro para acá Y luego voy acá Y tiene una agenda Súper apretada Y como que Les decimos bravo Porque no tienes Ni tiempo para respirar Manito Que tremendo Es tan importante Descansar Que está dentro De los diez mandamientos El día de reposo Porque luego andamos Con que Ay me duele la cabeza Ay 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 Que me da Que me da Ay que Oye ya has descansado No pues llevo tres semanas Trabajando sin descansar Tú crees que Dios De a gratis Dijo seis días Hice la creación Y uno descansé No es porque Dios Estuviera cansado Es porque nos dejó Ejemplo De que el reposo Es algo que ocupa Nuestro cuerpo Entonces pretendemos A veces ser más listos Que Dios Y digo no, no, no Yo no me da tiempo De desayunar Mi desayuno Es al mediodía Ah ok Y que desayuno No pues una coca Bien fría Ok Y a qué horas Te dormiste anoche No pues a las dos De la mañana Porque tenía un montón De trabajo Y me levanté a las seis Ah o sea Dormiste cuatro horas Sí Y cuando me levanté Pues este Un cafezote Bien cargado Para Y tú Ok o sea No te da tiempo Pero lo que estás Haciendo con ese estilo De vida Es restarle años A tu vida Y sobre todo Dando a Dios Una mala mayordomía Lo que Dios Te prestó Tu cuerpo Lo estás maltratando No es tuyo Entonces El factor alimenticio Va de la mano Con el factor fe No se trata Tanto de que comemos Sino Si estamos dispuestos A agradar a Dios Aún con lo que comemos Y decir Señor a mí me encanta El pan bimbo Ay padre Las donas azucaradas Señor Pero por ti Voy a disciplinar Mis deseos Y me voy a esperar Y tal vez pudiera cenar Toda la noche Pancito bimbo Todas las noches Pero Señor Lo voy a hacer Nada más una vez A la semana Para ti Para darte Buena mayordomía De como trato Mi cuerpo De eso Es de lo que se trata El plan Daniel De ir disciplinando Nuestros deseos Mira como lo dice Primera de Corintios Perdón Nueve Verso 24 Al 26 En la nueva traducción Viviente dice No se dan cuenta De que En una carrera Todos corren Pero solo una persona Se lleva el premio Lo puedes ver En los maratones En las olimpiadas Que todos corren Pero solamente uno Se gana el premio Dice Así que corran Para ganar Todos los atletas Se entrenan ¿Con qué? Con disciplina Dice Lo hacen para ganar Un premio Que se desvanecerá Pero nosotros Lo hacemos Por un premio eterno Por eso Yo corro Cada paso Con propósito No solo doy golpes Al aire Verso 27 Disciplino mi cuerpo Con lo que Como lo hace un atleta Lo entreno Para ganar Para que haga O sea Mi cuerpo que haga Lo que debe de hacer De lo contrario Temo que después De predicarles a otros Yo mismo Quede descalificado Está hablando Lo está comparando Con A los corintios Les gustaba mucho El deporte Corinto está en Grecia Y si ustedes recuerdan La historia De las olimpiadas Viene de allí De Grecia Entonces Pablo les está poniendo Un ejemplo de deporte Y les dice Mira así como los deportistas Así nosotros Debemos disciplinar Nuestro cuerpo Pero de lo que está hablando Es de la disciplina No del deporte Está hablando de la disciplina Lo mismo nosotros Tenemos que ir disciplinando Nuestro cuerpo Disciplinando Aunque no me gusta La lechuga Aunque no me gusta Su plantation No sé si era porque Me querían hacer La mala broma Pero me estaban Invitando a su plantation Y yo Ok pues No me gusta Tanto la idea Pero pues Como les digo Se trata de disciplina No tanto De lo que le produce Placer A mi lengua A mis papilas Bustativas Así que debo De tener disciplina Al comer Y comer Lo correcto Pero también Comer A tiempo A tiempo Al tiempo Correcto No sé Si tú lo has analizado Pero Lo que debemos De hacer Durante el día No se trata De quedarnos Con hambre Se trata De comer A nuestras horas Y Dios Nos diseñó Para estar comiendo De cada tres A cuatro horas Pero Cantidades pequeñas Porque hay veces Que decimos No pues si A mi me encanta Yo como seis veces Al día Pero comemos Unas porciones Así bendecidas Y decimos Me voy a poner A dieta Y entonces Dejo de comer Pero hago Una señora Comida Así como A las ocho De la noche Ya cuando el hambre La tengo A todo lo que doy Y me voy a dormir Con el estómago Bien lleno Es lo peor Que puedo hacer Se trata De comer frutas Verduras Proteínas Carbohidratos Pero De tal manera Que sea A tiempos A intervalos Correctos Como te comento Todo esto Lo estamos viendo Para que Agrademos A Dios No quiero Abrumarte Con decir Tienes que cambiar Todo tu estilo De vida De la noche A la mañana Pero si Déjame decirte Que cuando estamos Queriendo cambiar Un hábito Y no solamente Aplica para lo alimenticio Sino cualquier hábito Que tú quieras cambiar Velo haciendo Gradualmente Suponiendo Una vez Con un nutriólogo Me explicaban No trates De cambiar De la noche A la mañana Si no comes Verduras Ahora tienes Que comerlas Si no comías Frutas Ahora las tienes Que comer Si comías Muchas grasas Ya no comas Nada de grasa No Se trata Paulatinamente Poco a poco Ya que dominas Un cambio Entonces Haces el siguiente Déjame te lo explico Mejor con un ejemplo Si tú tomas Mucha soda Mucho refresco Como le llames Y tú dices Bueno Y aparte de mucha soda Comes pizzas Y hamburguesas Y comida Que no es saludable En lugar de cambiar Todo Empieza cambiando La soda Toma agua Y ya que tomes Agua Y tú dices Ay pero que No me sabe a nada Por eso se llama Agua simple ¿Verdad? Ay Pero allí te concentras En ese cambio Lo demás Sigue igual Pero Concéntrate En lo que tomas En que vaya bajando De cantidad de azúcar De hecho déjenme decirles Que la próxima semana Vamos a estar teniendo Una doctora Que algunos ya conocen Que nos va a estar hablando Acerca del azúcar Y sus consecuencias Ajá Vamos a seguir hablando De estas cosas Pero Entonces empiezas Con ese hábito Y ya que lo dominas Entonces dices Ah ok Ahora voy a ver Con respecto a la pizza Que voy a comer En lugar de la pizza Pero ya dominaste Lo que es la soda Ya no estás tomando Tanta soda Y así Poco a poco Un cambio a la vez Un cambio a la vez No sé que sea Lo que tú comes Pero Siempre hay lugar Para mejorar Y entonces Un cambio a la vez No te sientas así Como que Ay tengo que dejar Todo lo que me gusta De un jalón No Un cambio Pero mantente firme Un ejemplo Si te servías Siete rebanadas De pizza Ay No los ando espiando ¿Verdad? Pero a él me han platicado ¿Verdad? Que me como siete rebanadas De pizza Bueno Empiezas a hacer un cambio Y come una ensalada Antes Y después te comen La pizza De tal manera Pero Una buena porción De ensalada De tal manera Que ahora nada más Te quepan tres O cuatro rebanadas De pizza Ya no son las siete Ya empezaste con cambios Nada más Sé constante Y poco a poquito Ya que vayas dominando eso Bueno Ya no son cuatro Ahora son tres Y así le vamos bajando Poco a poco Porque de otra manera Si tú tratas de cambiar Todo de la noche a la mañana Te va a frustrar el cambio Y lo vas a dejar Vas a renunciar Y vas a decir Ya ves Yo decía que esto no funcionaba Entonces poco a poco Déjame te presento un video Este video Este video Como te digo Es el doctor Heyman Que está Este Junto con Saru Bak Rick Warren Está hablando Nada más que le enseñé A hablar español Este Si en esta semana Me puse con él Y ya aprendió español Nos va a explicar Un poquito más Acerca del factor alimenticio Ok Así que Corre video Gracias Gracias Es bueno estar de regreso En Saru Bak Podrían poner La primera presentación Tengo una pregunta Para ustedes Necesito hacer algo Ya está Tengo una pregunta Para ustedes Si Jesús viniera A cenar contigo ¿Qué le darías? ¿Qué le darías? Si Dios vive en ti ¿Por qué le estás dando De comer basura? ¿Cierto? Es muy sencillo Esto de lo que estamos hablando En el plan Daniel Deja la comida Que hizo el hombre Y come los alimentos Que hizo Dios Es muy sencillo Deja la comida Que hizo el hombre Y come los alimentos Que hizo Dios ¿De qué estoy hablando? No quieres comer Proyectos científicos Que hizo el hombre Que te hacen enfermar Son una especie De comida Frankenstein Que en realidad No son para el consumo humano El azúcar Es ocho veces Más adictiva Que la cocaína Las ratas Podrían literalmente Comer azúcar Sin detenerse Y seguir comiendo azúcar Hasta caer muertas Es así de poderosa Come los alimentos Que hizo Dios Y no la comida Que hizo el hombre Esta es la comida Que hizo Dios Es sana Fresca Es comida completa Es obvio No es complicado Lo siento Me gano la vida Diciéndole a la gente Que coma verdadera comida No debería ganarme La vida de esta forma Pero así es Ahora Tienes tú el síndrome SCUP ¿Sabes lo que significa? Significa que te sientes Como una porquería ¿Cuántos de ustedes Se sienten de esa forma? Tiene que ver Con lo que estás comiendo Dolores de cabeza Depresión Dificultad para pensar Dolores de las articulaciones Diabetes Alta presión Lo que sea Siempre digo que soy Un médico general Porque me encargo De los problemas generales De la gente Yo solía ser alguien Con el síndrome SCUP Hace más de 20 años Yo tenía fatiga crónica Y me curé a mí mismo Usando el poder de la comida La comida es medicina No es como la medicina Es la medicina Más poderosa del planeta Trabaja más rápido No tiene efectos secundarios Y es verdaderamente milagrosa No es como una medicina Es una medicina Y el libro de Daniel Que estaremos estudiando en abril No es como No es como un libro De recetas tradicional Es un libro de recetas Que utiliza la comida Como medicina La clave del éxito Es sacar lo malo Como decía el pastor Rick Y dejar entrar lo bueno Aquí encontrarás Muchas cosas buenas Ella es Gail Tenía 40 libras De sobrepeso Dolores de cabeza Congestión nasal Intestino irritable Eczema Tenía acné Dolor de espalda Tenía de todo Y los efectos secundarios De hacer el plan Daniel Son muy serios Ella perdió peso Ganó energía Duerme mejor Y tiene un mejor estado de ánimo Y verás Todas estas enfermedades crónicas Cuando hicimos el plan Daniel Encontramos que la gente No solamente perdió 250 libras Sino que todas estas condiciones Y problemas se fueron Personas con diabetes Y enfermedades autoinmunes Se curaron Migraña Asma Problemas de alergia Desaparecieron Ese no era un programa De pérdida de peso El plan Daniel No es un programa De pérdida de peso Es un programa Para crear salud Aquí está Gale Luego de hacer el programa Perdió 40 libras Y todos sus síntomas Desaparecieron Cuando hicimos el plan Daniel De 10 días Hicimos un grupo De prueba De desintoxicación 10 días de esto Solamente 10 días Causa un 62% De reducción De los síntomas De todas las enfermedades No hay otra medicina En el mundo Que lo haga Es extraordinario Ese es el poder De la comida Así que los animo Los invito a todos A empezar el año 2014 Con la desintoxicación Del plan Daniel Que son 10 días De salud radical Está en el libro Del plan Daniel Está en el programa Es fácil de hacer Y funciona rápido No tienes que esperar Meses ni años Para el resultado Es muy sencillo Es comer verdadera comida Este es el ejemplo De alimentación Del plan Daniel Que consiste en Medio plato de vegetales Sin almidón Proteínas magras Granos enteros Comida con bajo índice glucémico Y agua Ahora hay 5 pasos Pero hablaremos al respecto En el rally Para cómo hacer que esto Funcione de verdad El primer paso Es eliminar El harina y el azúcar Estas son drogas Y son adictivas Así que todas las cosas Que amamos En realidad no las amamos No es amor Es una adicción Y una vez que te das cuenta De que no es amor Sino una adicción Que no amas las donas Ni los bagels Ni las bebidas de cola Esa es una adicción Lo segundo Si ves algo Con estas 3 cosas En la etiqueta Aléjate de eso Jarabe de maíz Salto en fructosa Grasas trans Y glutamato monosódico Esto es un indicio De que lo que estás comiendo Va a matarte El paso 3 es Haz una pausa En los productos lácteos Y el gluten No para siempre Pero estos son alimentos Inflamatorios Que pueden causar problemas Para algunas personas Y nunca hacemos una pausa Haz una pausa Durante 10 días Y luego verás el poder Con que esto cambiará tu vida Paso número 4 Recuerda 3 palabras Debes ser entero Debes ser real Y debes ser fresco Porque esas son las cosas Que representan La comida que hizo Dios Esta es la comida Que hizo Dios Lo que deberías estar comiendo Y dentro de ella Es algo mágico Dentro de ella Hay información Para desintoxicar Cada parte de tu cuerpo Y cada una de tus células Y les enseña Que deben hacer Cambia tus genes Con cada mordida Así que si quieres Entrar en tus genes Debes alimentar tus genes ¿Está bien? Debes comer De acuerdo a la forma En que Dios te creó Lo cual es comer alimentos De verdad Que están llenos De fitonutrientes Y antioxidantes El quinto paso Es comer proteína y grasa En cada comida Proteína de buena calidad Huevos Pescado Carne criada De forma sostenible Nueces Semillas Soya Tofu Toda esa comida real Que Dios hizo Que ayuda a nuestro cuerpo A prosperar Yo amo la grasa La grasa no es algo malo La grasa es buena para ti De hecho La grasa No te hace engordar Pero el azúcar Si Debes agregar aceite de oliva Nueces Semillas Aguacate Y mantequilla de nuez La grasa no es el enemigo Te hace sentir lleno Corta el apetito Bloquea nuestros antojos Y te ayuda a perder peso Ahora Esta es una pregunta importante Con la que quiero dejarte El día de hoy ¿Cuál es la unidad Más pequeña De la salud? ¿Cuál es la unidad Más pequeña? La unidad más pequeña De la salud Y este es un hecho científico Comprobado Es la comunidad Somos Los unos con los otros Porque La salud Ocurre En comunidad La salud ocurre En comunidad Cuando estamos juntos El simple hecho De estar juntos Con la meta De crear salud Hace que ocurra Es algo muy importante Te contaremos historias Al respecto Así que todos aquí Estamos en una comunidad Y estamos a punto De hacer juntos El cambio Juntos somos mejores De eso se trata El plan Daniel Es la salsa secreta Tenemos que recuperar La salud en este país Hablaremos más al respecto Pero tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo mejor Juntos somos mejores Gracias Este programa Si se dan cuenta Este plan Daniel La iglesia de Sarubak Lo llevó Desde el 2014 Poco antes Pero Ha causado Tan buenos resultados Porque pues Como lo estamos viendo Va relacionado Con la motivación Por la que lo estoy haciendo No lo estoy haciendo Para ser la estrella De Hollywood O para consumir Algún producto No Es la cuestión De mayordomía Lo estoy haciendo Para agradar a Dios Y Ha habido universidades Que han venido A la iglesia de Sarubak Porque son una iglesia Más de 30 mil miembros A preguntar Qué es lo que están haciendo Porque están logrando resultados Que hospitales No podían lograr Que medicinas No podían lograr Que programas de dieta No podían lograr Perdieron En este 2014 Que ven Que estaban iniciando El 2014 112 mil libras Como congregación Como les digo Todos juntos Verdad No crean Que una sola persona Juntos Como congregación Obviamente Es una congregación De 30 mil miembros Pero Eso habla De que Cuando yo obedezco A Dios Aún En el área alimenticia Los efectos Son positivos Ya Ya para Casi terminar Ahí en tu bosquejo Te puse Porque hay veces Que decimos No comas esto No comas el otro No comas aquello Pero yo quise Que te lleves impreso Lo que sí puedes comer Y debes de comer Y la cantidad Las porciones Que debes de comer Y ahí en una de las gráficas De Que parece así Un pie Ay Hablando de comida ¿Verdad? Este Viene en porcentaje Cuántas frutas Debes de comer Y si te das cuenta Es una buena cantidad Este También viene Las legumbres Y que Y con dibujitos ¿Verdad? Que es legumbres Porque a veces No le entiendo Que es legumbres ¿Verdad? Bueno Allí que son Son granos ¿Verdad? Como lentejas Frijol Luego te Frutos secos ¿Verdad? Como las pasas Los dátiles Es bien poquitito Lo que debes de comer Pero debes de comer Cacao Pero cuidado con el azúcar ¿Verdad? Porque hay veces Ay cacao es chocolate Pero y me entro Con la barra No Cacao sin azúcar Luego dice Pan Cereales Y pastas Y cuánto Debo de comer Porque hay veces Decimos Ay es pasta Es pasta de vegetales Simón Me como un montón No Mira ahí viene la cantidad ¿Verdad? Si de verdad quieres comer Vegetales Mira ahí viene en verde Cuánto Y con tu Este Superbowl ¿Verdad? Ah vamos al Superbowl Porque ya va a ser Dentro de poquito Pero si el Superbowl De lechuga Con el jitomate Y el supertazón ¿Verdad? Así bien Bien servido En una manera más práctica Allí mismo En otro dibujo Te puse un plato Con las porciones Aproximadas De carbohidratos Que serían El arroz Y el frijol Viene una Como un pedazo De pollo Dije los voy a torturar Estas horas del servicio Pero es que tenía Que se llevaran Algo físico De las porciones ¿Verdad? Mira Pero te das cuenta Que la mitad del plato Es verduras O sea Viene proteínas Pero la mitad del plato Es verduras Carbohidratos Y es agua con hielo ¿Verdad? Agua con hielo Y tu postrecito Media naranja No se trata De quedarme con hambre Es simplemente Debo de comer Aquí todo lo que está En el plato Es comida Hecha por Dios Y en el siguiente diagrama Ahí viene Una descripción De que es legumbres Que son cereales Que son verduras Que es fruta seca Entonces Mi deseo Mi deseo Es lo que dice aquí Tercera de Juan 1-2 Mi deseo para ti En este año Es lo que dice Tercera de Juan Capítulo 1 Verso 2 Dios dice Querido amigo Espero que te encuentres Bien Y que estés tan saludable En cuerpo Así como eres fuerte En espíritu Somos espíritu Cuerpo y alma Y en otras ocasiones Te he comentado De que cuando tu cuerpo Está fallando Lo espiritual No te inspira Tanto ¿Verdad? Cuando tengo un dolor De muelas El ponerme a leer la Biblia Como que no me inspiro Mucho ¿Verdad? Cuando tengo poca energía Y al final del día Agarro mi Biblia Y me pongo a leer Y me quedo ahí clavado Es porque Mi cuerpo anda mal Tengo muy poca energía Entonces Una de las mejores formas Como lo estamos viendo Es que si yo Cuido mi cuerpo Y es un balance Lo espiritual Me va a costar menos trabajo Voy a poder servir mejor a Dios Voy a tener más energía Dios me va a poder ayudar A otros A mejorar su estilo de vida Es la verdad Una epidemia Epidemia De sobrepeso Niños de 10 11 años Teniendo ya problemas De diabetes Es algo que tal vez Ustedes digan Pero ¿Qué tiene que ver Esto con la iglesia? En verdad Si no corregimos Nuestra forma de comer Prontamente Pero hablando Del factor fe Del factor enfoque De hacerlo para Dios Nuestras generaciones Que vienen detrás Van a tener problemas Muy muy fuertes Como les digo No solamente en lo físico Por los problemas Que trae el sobrepeso Sino espirituales Porque no están entendiendo Que nuestro cuerpo No es nuestro Es de Dios Dios no lo dio Termino con proverbios Capítulo 3 Versos 7 y 8 En lo que es La nueva traducción viviente No te dejes impresionar Por tu propia sabiduría En cambio Teme al Señor Y aléjate de mal Entonces Darás salud a tu cuerpo Y fortaleza A tus huesos ¿Qué está diciendo Este texto? En realidad No solamente se aplica Como te digo A la comida Sino es la raíz De muchos Muchos de nuestros problemas El querer ser sabio En mi propia opinión Si supiéramos Lo que es saludable En realidad No tendríamos problemas Con nuestro Nuestro Peso Tal vez tú no tienes problemas Con tu peso Que bien Pero La idea es El no ser sabio En nuestra propia opinión El decirle a Dios Enséñame Enséñame Y como te he comentado En otras ocasiones Eso es lo que la Biblia Le llama humildad El reconocer Que no sé cosas Cuando me alejo Del mal Tengo salud Y fortaleza Y no solamente Se aplica en el área Alimenticia Sino en todas las áreas Aléjate del mal Si Dios te está diciendo No hagas esto No trates de ser Más sabio que Dios Y decir Mira si lo puedo hacer Y a la vez Vas a ver Que me van a salir Mejor las cosas Ten en cuenta Que Dios Dios fue el que nos diseñó El que nos creó El que debemos De Dormir lo necesario Que Siete a ocho horas Tienes que dormir Lo necesario Tienes que comer Bien a tus horas Y comer Lo que Dios diseñó Y de esa manera Y también Hacer ejercicio Antes Hace Hace cien años El hacer ejercicio No era necesario ¿Verdad? El estilo de vida Era andar caminando Ir acá y allá caminando Ahora en verdad Y sobre todo aquí Donde vivimos Todo es en carro Entonces Necesitamos El mantener Nuestro cuerpo Para Dios En un acto En una ofrenda De Dios De decirle Señor Quiero Quiero ser fiel Con lo que tú me diste Te voy a invitar A que Si gustas ponerte de pie Quiero Terminar Este Orando por ti Hace ocho días Hicimos Este En un acto simbólico De Iniciar Este nuevo hábito Hicimos En comunión Tomamos la santa cena Participamos De la santa cena Espero en Dios Que esta semana Que pasó Vayas Progresando Bien En cambiar Como te digo Un hábito Tú identifica Qué hábito Y di Bueno Tal vez estoy tomando Demasiado café Bueno Allí identifica Qué hábito Y decir Bueno el café No es malo Pero lo voy a tomar En menor medida O como dice allí ¿Verdad? Si quieres hacer Ese plan de desintoxicación En los grupos pequeños Ahí se van a estar Poniendo de acuerdo Mejor Identifica Una área Una área Donde tú sabes Que puedes mejorar Y ofrécesela Como una ofrenda A Dios Decir Señor Tal vez a mí me encanta No debo de decir nombres Pero a mí me encanta La Coca-Cola Entonces te la voy a ofrecer Como un sacrificio Y empezar Y si tal vez Vayas a tener tropezones Vas a tener allí Este Que no lo lograste En un día No te rindas No te rindas Es por eso Que es necesario Tener un grupo De amistades Que te digan Tú puedes Vamos a volver a iniciar La intención Es lo que le interesa A Dios La intención De tu corazón Como te lo he repetido Tanto Esto es el plan Así como dijo Daniel En el libro de Daniel Quiero agradar a Dios Quiero hacer las cosas A la manera de Dios A la manera de ir